Y con respecto al tema del Hospital de Neurología, en este año se le aumentaron 100 millones de pesos para el servicio, si no me equivoco, de los pacientes que acuden a ese hospital. Sin embargo, en los pasillos hay flyers pegados donde dicen que por la reducción del presupuesto no se pueden atender a esos pacientes, pero además lo grave es que aquí tengo también unos documentos donde a un paciente le están cobrando 30 mil pesos por internarlo o tratarlo, no entiendo cómo van a actuar ahí, porque el hecho de que no sea una cacería de brujas, pero sí ya es tiempo de que se actúe y que no nada más se quede en la retórica con esta gente que está provocando un caos dentro de los servicios de salud. Y también al director del instituto se le acusa de obviamente hostigamiento de enfermeras y médicos, también de arrendamiento de equipos fuera del hospital, que aparte son obligados a pagar los familiares de los pacientes, también traigo documentos. Toda denuncia es bienvenida. Para nosotros es muy importante tener evidencia de cualquier actitud contraria al propósito fundamental, que es garantizar servicios de salud y medicamentos gratuitos. Y si localmente en un hospital, en este o en cualquier otro, se dice es culpa del gobierno, insisto en lo que dijimos también, no se dejen llevar por esa idea, denúncienlo, denúncienselo al gobierno federal, al gobierno de la República, que somos nosotros y que es a quien se está diciendo que somos culpables. Nos lo denuncian, nos permite actuar, estamos integrando, en otros casos hay que integrar distintos expedientes, en otros hay una resolución inmediata para garantizar el servicio.